Muy buenos días, estamos en este momento con la directora de responsabilidad social universitaria, la doctora Lourdes Resta Collantes. Doctora, cuéntenos de estos dos días de trabajo. Sí, mire, en realidad nosotros hemos creído conveniente en marcarnos de un proceso de concientización acerca de la seguridad y salud ocupacional, que nosotros lo hemos venido desarrollando, pero ahora lo queremos articular y en toda nuestra institución, es por ello que estamos sensibilizando y a partir de esta sensibilización, nosotros lo que vamos a hacer es formar el Comité de Seguridad y Salud Ocupacional, ponerlo en vigencia, hemos tenido, lo vamos a actualizar y en base a eso vamos a empezar a generar acciones. Eso con respecto a seguridad y salud ocupacional, pero al mismo tiempo lo que también estamos haciendo es una capacitación y una concientización para ver cómo vamos a articular todo el tema de responsabilidad social con las actividades lectivas, con las actividades de investigación, toda vez que es un eje transversal que le compete a nuestra institución y es el enfoque que se está dando en todas las universidades sobre responsabilidad social universitaria. ¿Quiénes se dan cita en estos días? Existen dos eventos de forma paralela, en la cual en realidad estamos participando toda la comunidad universitaria, con respecto a eso podría decir que para seguridad y salud ocupacional están trabajando el personal administrativo, el día de hoy los subcomités de seguridad y salud ocupacional de las facultades, el día de mañana trabaja todo lo que es ciudad universitaria y los laboratorios, de manera paralela en lo que corresponde a la responsabilidad social, estamos trabajando hoy sociabilizando con las altas autoridades, así como los presidentes de los comités de responsabilidad social y también algunas unidades que van a servir de apoyo a nuestra unidad para ver el enfoque de responsabilidad social con todos los procesos que nosotros ya los tenemos prácticamente implementados en nuestra institución. Asimismo, mañana tenemos un trabajo que es levantamiento de IPER por las entidades responsables, y en responsabilidad social vamos a sociabilizar un nuevo modelo de formulario de proyecto en el cual nosotros estamos estipulando todo lo que vendría a ser los indicadores para enmarcarnos en ese proceso de calidad en el cual estamos todos comprometidos. Al concluir el evento ya se va a tener el nuevo Comité de Seguridad Ocupacional de la UNT. El nuevo Comité de Seguridad y Salud Ocupacional, lo que nosotros lo vamos a ir implementando, porque para formar ese comité tenemos que primero llevar a unas elecciones por gremio sindicales, tanto del personal administrativo como docente, y la alta dirección propone sus representantes, entonces ese es todo un proceso que todavía lo vamos a terminar por el mes de mediados de abril, de acuerdo a cómo vayan avanzando los sindicatos. Por otro lado, nosotros lo que sí tenemos claro es tener todo el proceso que tenemos que seguir, la concientización que hoy día es la fase para dar sostenibilidad a estos procesos. Correcto, muy bien, muchas gracias.